A ver, nosotros hablamos un poco de la televisión que ha cambiado, los sueldos ha cambiado, mentira, o sea, los que están arriba, ganan lo mismo, o quizás más, y con contratos, o sea, de 4, 5, hasta 6 años, entonces yo creo que es un error en el momento cuando nosotros decimos que la televisión y los sueldos cambiaron, mentira, la televisión... ¿Me estás desmintiendo a mí? ¿Me estás desmintiendo a mí? Porque eso no es verdad lo que estás diciendo. ¿Cómo no? Lo aclaré claramente, no, voy a hablar, lo aclaré claramente, Tonka, Martín, Martín son dentro de los intocables para mí, pero por ejemplo, una Eva Gómez que ganaba sobre 15 millones de pesos, haciendo nada en su minuto, se fue para la casa, entonces lo que dije, claro, porque no me gusta cuando no interpretas bien lo que hablo, la gente que se mantiene como Tonka, Martín, Lucho, son intocables y ganan sueldos millonarios, los otros que pasaron a ser, lo dije claro, el Miguel... José Miguel Viñuela. José Miguel Viñuela, el Julio... Julián Ezef. ¿Tú sabes cuánto ganan ellos? Y todos esos no están ganando los sueldos millonarios que dejaron de ganar cuando se fueron. No, no lo sé, pero tengo claro... Pero te pregunto, porque estamos hablando, tú me estás diciendo, tú me estás rebatiendo, me dices. Sí. Tú me estás rebatiendo, entonces tú tienes la lista de precios de lo que gana una Tonka, un Julián, un José Miguel Viñuela, o no, o tú lo estás diciendo como porque tú crees que es así. Te lo pregunto. Mira, te voy a hablar claro, tengo amigos y fuentes de primera línea, no tiro bolazos como tú cuando hablas. ¡Ay! ¡Qué bueno he mirado yo! Ok, entonces si tú quieres hacerme, porque acá todos hablamos en... ¿Tú conoces los sueldos de Tonka, de Martín y de todos? No, los conozco. ¿Y cuántas veces ha hablado sobre eso? Nunca, nunca. Uno sabe que se manejan una base de lo que habla. Mira, nunca al aire, nunca al aire, nunca al aire he hablado de un rumor como tú, ya que tú me estás encarando, nunca he hablado de un rumor como tú, lo has hecho al aire mil veces, nunca al aire he contado algo en off que ocurre en esta manera, como tú lo has hecho muchas veces. Entonces, perdón, yo hablo con conocimiento de causa, yo soy periódico, entonces tú a mí, tú a mí, no, pero déjame hablar, tú a mí no me vas a venir a ninguna. Mira, yo te estoy preguntando, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, porque más encima te tiraste una piedra que ni siquiera tú lo habías dicho, porque la Nati recién había dado el comentario, por ejemplo, los sueldos, y tú llegaste y con que te hiciste aludir. La Nati también, entonces escuchémonos, la Nati también habló del tema de los sueldos. Yo estoy diciendo que la televisión no ha cambiado, con los intocables no ha cambiado, siguen teniendo los mismos contratos, los mismos privilegios, los mismos sueldos millonarios. La televisión ha cambiado con los otros, podríamos hablar de una suerte de clase media. Entonces, no, te voy a responder. Escútenme, por favor, ¿ya? Quiero mediar un poco en esta discusión. Primero, me parece así que tengamos discusiones, pero sin ofendernos entre nosotros. Sí, pero es que me tiran palos que yo lo he dicho, Aläyred. Pero eso quiero decir, aquí nadie, uno de nosotros, por favor, déjenme terminar. Sí, aquí sí. Uno de nosotros hace comentarios sin tener una base. Todos llevamos hartos años trabajando en la televisión y saben, uno, que siguen manteniendo personas con sueldos altos, que son otros, ya no son los animadores en general, son los actores, como dijo Andrés. Pero también la televisión ha cambiado, y muchísimo, porque antes había personas intocables que generalmente eran los directores. Y quizás a algunos de ustedes que son más jóvenes no les tocó lidiar con eso, pero a algunos de nosotros nos tocó lidiar con eso, y las personas que están detrás de pantalla, o que lo pasaban mal, porque no solo tenían menor sueldo, sino además lo gritoneaban, lo trataban mal, y a varios rostros les pasaba. ¿Qué sucedía en la época, no sé, de Gonzalo Bertrán, qué sé yo, de los pavés, en fin, gente que de verdad tenía un trato, y Mauricio Correa estaba entre ellos, y hoy ha tenido que cambiar ese nivel. Voy a responder, Ale, voy a responder porque me dijo algo que tiene, ayer dijiste un rumor que te lo dijo Pamela Díaz de Julio César Rodríguez, y ese rumor no era, entonces no vengas a decir que Julio César se iba a TVN, entonces mantenete callado cuando vos también podés cometer errores. Perfecto, y lo digo, dije lo de Ignacio Gutiérrez, lo ha acertado, he dicho cosas de... Pero yo quiero que te... ้ House, ma, Click, ¿no? Klau, Klau, me parece una falta de respeto a lo que están haciendo conmigo. Pero déjame responder, déjame responder, mira, si hay un tema personal conmigo Klau, lo hablamos después del programa, ya no tengo ningún problema, yo soy periodista, y tú a mí al aire no me vas a venir a ningunar como yo hago mi trabajo, ¿ok? Si a ti no te gusta, tú después nos tomamos un café, si quieres, o en comerciales y lo conversamos tranquilamente, pero al aire tú no me vas a venir a ningunear, porque no es primera vez que ninguneas a un compañero al aire, no es primera vez que dudas de la información de alguno de este panel al aire. Y eso me parece de muy mala leche y muy mala onda, porque más encima, yo cada vez que tiro algo, lo digo primero al grupo, lo digo primero al grupo y lo investigamos. Si yo me equivoqué a lo de Julio César o no, perfecto, me hago cargo, pero que también él se haga cargo en base a los rumores que él hace. Bueno, y yo te presté ropa, ¿o no? No, ¿qué ropa me prestaste? Ayer no te presté ropa. Bueno, si no recordás, duerme más, te hace falta sueño. Pero, Clau, ¿qué ropa me prestaste? Lo de Julio César, Roberto. No, pero hay un programa, hay una programación. La verdad te diría que fuera tan tranquilo, pero el programa no se puede basar en una discusión entre ustedes, está bien, tenemos distintas visiones, pero lo que sí, yo creo que como equipo tengo que decir, aquí siempre somos responsables de las informaciones que entregamos. Y por supuesto, a veces las informaciones se caen por distintas razones, porque algunos engrupen, de hecho lo dijimos ayer también, que hay personas que... Y esta es la peor época para engrupir, porque todos quieren cambiarse de canal y respetables. Yo no, yo no, yo no me quiero cambiar, yo estoy muy bien aquí, eso está bien, no, se acabó de llegar, aunque el viernes me vaya, pero bueno, es igual. ¿Cómo que tienes a semana de vacaciones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ya, 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 ya! Bueno, y sí, yo eso lo aprendí Raquel Argandoña, que llegó al bienvenido, si a la semana ya estaba puro viajando. Déjame, déjame decir que tengo mis vacaciones programadas, mañana es mi último día, vuelvo el 2 de enero, para que no venga con el pelambre después. Yo que quería hablar exclusiva... ¿Alguna cosa? No, a ver, yo...